Hola mi queridísimo acuario, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía. Vamos a ver tu energía general en el trabajo, en el dinero, acuarios solteros y acuarios con conexión. Vamos con tu energía, el elemental de la matista, ha sido el único, eres el onceavo signo que grabo y nadie me ha sacado esta hermosa energía de la matista, conectar con tu intuición, la energía del arcángel Metatrón, te habla de la activación del sexto centro energético y dice, desvelarte auténtico ser, al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, sentirás que te aman por lo que eres en realidad. Muéstrate auténtico, tú no necesitas que nadie te apruebe, sé cómo eres, quienes te acepten bien y pues los que no, pues se lo pierden. Acuario, vamos con tu energía, acuario sol, lunes, el lente o venus, energía general, ¿qué nos quieres decir? Es momento de pasar a otra cosa, de terminar un ciclo, para muchos puede ser del tema sentimental. Tú decides cerrar ese ciclo y se abre una ventana con múltiples oportunidades que empieces a ver ya con claridad. Estabas tan encerrado allí mentalmente que es hora de salir, de conectar con grupos, con esa esencia tuya, que es de ayudar, de conectar de esa forma tan altruista, de darle rumbo a esas ideas. Pasa otra cosa porque estar en tristeza no te lleva, tú sabes que no te lleva para nada bueno, de pronto has sufrido decepciones y ya mentalmente te dice, mira, sal de ahí, de esas decepciones, de esa opresión emocional que tienes acá como nos lo está mostrando esta carta, es hora, es hora de salir, mira, dice, cambios financieros y materiales. Si tú sigues atado, atada esta otra cartita, saltó, atado, atada estas emociones que te han descontrolado, te han descompensado tu energía, pues no va a haber claridad, por eso sale la energía del amatista, para que tú trabajes acá esa energía de visualización, el arcángel metatrón, va a haber cambios financieros y materiales importantes para ti y manos que vienen a ayudarte, múltiples oportunidades se muestran. Siento mucho la energía del sumo sacerdote, has adquirido experiencia, experticia en muchas cosas, números para 3, 63, el 2, el 8, 18, 46, 55, 36, 37, vamos con energía en el trabajo, se materializa, se manifiesta, cuando permites, mira estas hojitas que hay acá, tú pasas ya a otra cosa, cierras la puerta, abres la ventana, ves la luz, empiezas a conectar con tus ideas, tu campo electromagnético que estaba deteriorado, dividido, ultrajado, empieza a coger forma y a materializar, aterrizar todas esas ideas que tú tienes, tú te compones, acuario, vamos con la energía en el trabajo, en el trabajo, celebraciones, consecución de tus logros, dinero, muy buen dinero, para comprar tu casa, tu vivienda, para compartirlo en familia, eres motivo de celebración en tu casa, como en tu trabajo, mira, 10 de oros, 10 de bastos, nos habla de que, bueno, vas a conseguir todo ese dinero, pero muy posiblemente, empieces a cargar con cosas que no te corresponden, o también mucho trabajo, muy estresante, que pues si vas a tener tus frutos, pero que no vayas a terminar en cama, de lo agotado y cansado que estás, y ya después no vas a poder continuar, entonces es bueno que empieces a delegar tus tareas, y hay situaciones dentro de tu familia, de tu entorno cercano que te preocupan, y veo que varias personas empiezan como a pedirte, a pedirte, a pedirte, así que analiza muy bien, a quién le compartes, cómo le compartes, o cómo brindas esas ayudas, no simplemente el dinero, sino, bueno, compartiendo trabajo, estoy tan del de, con tanto trabajo, entonces, mira, tú sabes hacer esto, haz esto, y yo te pago, te retribuyo, que es una forma también de ayudar, y que tú te liberes, de esas cargas, de trabajo, definitivamente, la manifestación, de la abundancia, y el dinero, están acá contigo, son oráculo, el tarot, energía del 3, de la manifestación, energías, de, Tauro, para materializar, para decir, yo tengo, energía, de Libra, para decir, yo busco, yo busco, lo que quiero tener, ideas claras, manifestaciones, veo para, muchos acá, de pronto, la posibilidad de querer, tener un bebé, y estén buscando, diferentes alternativas, para, para tenerlo, también, dentro de ese proyecto, de esa maestría, que tú tienes, van a surgir, varias ideas, o sea, que, trabajo, que se materializa en dinero, y no te va a faltar, muy, muy buena, abundancia y bendición, para ti, vamos con la energía, en el amor, para Acuario, Soltero, Acuario, Soltero, Victoria y Éxito, Acuario, está sentenciado, al éxito, llamadas, de reconocimiento, por eso, es necesario, que, dejes tu pasado, atrás, Acuario, tú eres el elemento, aire, vas a estar tomando, decisiones de, dejar atrás, con algo, o con alguien, para estar preparado, para estas nuevas noticias, tienen que ver, mucho, con el campo económico, y laboral, o, puede que surja, de pronto, un romance, con alguien, con el, en el cual tú trabajas, y haya, diferencia, de edades, pero, tienes que definir, qué es lo más conveniente, para ti, porque aún, no lo tienes claro, si darle prioridad, al amor, o, a tu trabajo, o, a ese dinero, que vas a materializar, y vas a, a manifestar, entonces, todavía no, hay claridad, con esta persona, que se acerca a ti, o sea, ya sea, para, invitarte a un nuevo proyecto, o, a una nueva conexión, o, las dos cosas, y eso te, te hace dudar, vamos a ver, qué hay detrás, de ese dos de espadas, qué hay detrás, de ese dos de espadas, bueno, tenemos la, energía de la torre, muy similar, o sea, son cartas, iguales, solo que el tarot, y el oráculo, diferentes, eh, aquí, lo que te dice es, mira, estar así, dividido, entre el corazón, entre el corazón, y la mente, no te va a llevar, a ningún lado, define, qué es lo que, sientes en el corazón, escucha primero, tu corazón, el corazón, dice yo siento, la mente, dice yo pienso, y a veces, el que piensa, tanto, pierde, así que, dejo esta decisión, a tu discreción, porque yo no estoy aquí, para decirte, qué tienes que hacer, sino, pues para, para mostrarte, qué te quiere decir, la energía, en el momento, vamos a mirar, con los ángeles, del amor, voy a sacar, la carta número, tres, uno, dos, y tres, dice, contemple su vida, amorosa, con optimismo, el pensamiento, positivo, y la fe, te traerán, el amor, aquí, te dejo, este mensaje, tómalo, como mejor resuene, para ti, y vamos con, la energía de acuarios, en conexión, en conexión, vamos a ver, los verdaderos sentimientos, de esa persona, hacia ti, acuarios, o luna, ascendente, o venus, bueno, tenemos, la energía aquí, de Leo, veo que, esa persona, tiene el corazón, muy puesto en ti, pero también, nos habla de una persona, celosa, dominante, orgullosa, veo que también, se siente orgullosa, orgullosa de ti, te valora muchísimo, cuando hablo aquí, de orgullo, no hablo, de creerse superior, no, valora lo suyo, siento que la energía, muy Leo, muy Sagitario, pero lo que yo veo, que esta persona, te valora muchísimo, te admira, demasiado, acuario, te admira demasiado, tanto que, eres motivo, como de celebración, de invitarte, a salir, a celebrar, se siente orgulloso de ti, de que, los amigos, o amigas, admiren que están juntos, escuchar, palabras bonitas, de reconocimiento, de la pareja, o sea, tú, que está al lado, la persona, está ilusionada contigo, está bien, ilusionada contigo, a pesar de que, ha tenido, ha pasado malos momentos, ha pasado malos momentos, pero tú, como que, le inyectas vida, le inyectas energía, le inyectas ilusión, vamos con, energía cercana, un futuro cercano, entre ustedes, acuario, acuario, definitivamente, la energía, del cuatro de bastos, nos habla de, de esas celebraciones, por tus logros, o simplemente, porque eres tú, acuario, porque, estoy feliz, de que estés conmigo, estoy feliz, de que seas tú, de que te muestras, como eres, me siento orgulloso, de que, la gente, te valore, te admire, y estoy orgulloso, de que yo, pueda estar a tu lado, y que me aceptes, en tu vida, siento acá, una conexión fuerte, entre, llamas, llamas gemelas, o almas gemelas, que podrán tener, sus dificultades, en el momento, pero lo que yo veo, de la energía, del momento, es que esta persona, te ama, y está muy orgullosa, de ti, así que, mi queridísimo acuario, te deseo, el mayor de los éxitos, y nos vemos, en tu próxima lectura.